Besos tronados en la boca de la culebra para Charlie López hasta Oaxaca, Manola Boites, Edgar Quiñones hasta Juanitos, Carlasta hasta Veracruz, Luis Vázquez hasta Cuatepec, Ciudad de México, Puma Suram hasta la Ciudad de México, Efraín hasta el Paso del Águila, Texas, Diego Beltrán hasta Saltillo, Coahuila, Miguel Horton, Tepesco por ahí, Roberto Carlos hasta Fabantla, Veracruz, Alejandro Reyes, Iván Zabal hasta Catepec, Joshua Ugalde, Ángel Gómez hasta Rayadolandia, Yair Castilleja hasta Matamoros, Tamaulipas. Y recuerden expulsados, si la ven grande, no se asusten, si te la arriman, no digas nada, si te la meten solo respira y deja que acabe pronto, porque una inyección puede salvarte el pellejo. Esta es la primera entrega de una saga que alaba al amiguismo, al compadrazgo y a la corrupción. Mucho se ha dicho por años que la existencia de la gran mafia del fútbol mexicano se encuentra en varios sectores, de hecho en este canal ya hemos hablado de la mafia de los dueños quienes manejan las reglas a su antojo en la Liga MX, pero también existe otra mafia comandada por otros personajes muy peculiares quienes casi nunca salen a cuadro ni son mediáticos y son quienes se encargan de colocar jugadores en diversos equipos. Sí, futbolistas de muy mala calidad que se venden a precios elevados. Estos personajes que se hacen pasar por el mote de representantes son un verdadero tumor en el fútbol, casi equiparable con el poder de los dueños de la pelota. Pero estos entes no solo lucran con los jugadores sino también con los directores técnicos de quienes hablaremos en este video, personalidades que dan la cara en la cancha y fungen como estrategas de altísimo nivel. ¿Te has preguntado por qué casi siempre es la misma baraja de técnicos en la Liga MX? ¿Te has dado cuenta que inclusive los medios de comunicación están coludidos con la mafia de los directores técnicos? Muchas veces la TV es cómplice de este negocio tan lucrativo pues es el principal vendedor de falacias ante la afición. Pero lejos de los titiriteros quienes ganan millonadas de dinero, la baraja de técnicos mexicanos y extranjeros en la Liga MX es siempre casi la misma. Muchas veces incluso este grupúsculo es capaz de cerrar círculos a nuevos talentos en el banquillo, amenazando incluso a los mismos directores deportivos o en su defecto, convenciéndolos de que ellos son la mejor opción para dirigir a su club. Una buena cúpula de técnicos en la Liga MX por muchos años ha dominado este negocio, donde la idea es siempre tener chamba, aunque el trabajo sea lo más que mediocre posible. Es por eso que hoy te presento la mafia de los directores técnicos en la Liga MX. Cuidado, en el mundo del negocio de esta liga, nada es lo que parece. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo, te divertirás, te lo aseguro. Para entender este inframundo donde solo una pequeña secta de mafiosos domina el fútbol mexicano a placer, tanto en compra, venta de futbolistas y personal técnico como en decisiones en los propios equipos, hay que saber quiénes son los verdaderos operadores de todo este show y cómo es que trabajan dentro de las entrañas de la Liga al amparo de los mismos dueños quienes muchas veces ya no tienen poder. Antes de empezar con las tres historias que mostraré a continuación, me gustaría que fueras muy observador en todo lo que decimos en este video. Pocas veces se ha hablado en programas de TV sobre los promotores que se han adueñado por completo de la Liga MX. Nombres como Carlos Hurtado, Greg Taylor, Guillermo Lara, Christian Larick, entre otros, siempre aparecen tras bambalinas, pero estos sujetos conocidos por el nombre, pero pocas veces tratados en reflectores, ha sido una especie de virus que se ha apoderado por completo de la Liga. Pues hay que decirlo, ellos tienen controlado el mercado a diestra y siniestra en México y más allá de sus fronteras. Si hacemos una comparación con lo que pasa en otras latitudes en el mundo, por ejemplo en Europa, los promotores son muy bien conocidos y muchas veces son bien vistos, pues en esas ligas de élite muchos tienen que cuadrarse al mercado en el que están respetando los precios de los jugadores y sobre todo su salud física, pues el material que ellos representan es de calidad. Ojo aquí, porque los mismos promotores ven a los jugadores como productos y no como personas. Sin embargo, en ligas de medio pelo no hay trabas ni controles de calidad en las piernas, simplemente allí es donde ellos actúan con total impunidad, pues son los personajes más importantes que existen para que la Liga MX se lleve a cabo. ¿Por qué? Simplemente porque ellos le ahorran la chamba a varios dueños y a varios clubes. ¿Recuerdan que en México ya se perdió esa bella costumbre de los visores en las canchas llaneras? Ahora, solamente hay dos opciones para que un club mexicano se logre nutrir de jugadores. Una, la supuesta cantera que de cantera solo quedó el nombre, pues hoy en día las mafias que existen allí también han dañado a los futbolistas con talento. La otra es donde está el verdadero billullo, donde está la lana y donde el negocio florece. Los traspasos de cada seis meses, los intercambios de jugadores, préstamos y los fichajes de varios jugadores sudamericanos que son de media o baja calidad. Sin los promotores, la Liga MX perdería todo ese aspecto mediático que hay tras una compra-venta de un jugador. Es ahí donde los medios de comunicación hacen su chamba y muchas veces van a gloria en fichajes que terminan siendo un tremendo fraude a la hora de tocar la pelota. Como te has dado cuenta, es una cadenita. Uno no sobreviene sin el otro y se hace un círculo vicioso de cual nunca se saldrá. ¿Te has preguntado por qué México ya no saca buenos jugadores en general? Claro, porque todo está altamente regulado por los promotores. Si recordamos en la serie que tenemos en este canal sobre los jugadores polémicos de la Liga MX, verás que muchos futbolistas que llegaron desde abajo y sin ayudas, extras, terminaron con su carrera en el abismo. Pues estos nunca fueron parte del equipo de los promotores quienes para quitarlos del camino jugaron ciertamente sucio. Algunos terminaron bloqueados como Martín Galván, por decir un ejemplo, y otros terminaron lesionados como César Villaluz. Si armas este pequeño rompecabezas con base a las historias de estos jugadores y de lo que realmente pasa en ese inframundo, sabrás que los promotores son los titiriteros del fútbol. Así como ellos ponen jugadores en la cancha, esos que tú idolatras y que ni sabes cómo fue que llegaron allí, también logran poner técnicos quienes fracasan en un club sin perder credibilidad, teniendo chamba en otro equipo debido a que algunos tienen el apoyo incondicional de los medios y del promotor, quien los lleva con los dueños de los clubes, salen, cenan juntos, hacen negocios y sobre todo el promotor le aligera la chamba al dueño. Ejemplos varios, ahora con el tema de Billy Álvarez, la gran mayoría de sus desfalcos van directamente a lavar verdes con promotores y con fichajes de muy mala calidad. Si no me crees, pregúntate, ¿por qué Cruz Azul no compró refuerzos extranjeros para este torneo? La baraja de técnicos en el fútbol mexicano es muy pequeña, es un pequeño grupúsculo que se rige por las necesidades que plantean los equipos en la táctica. Pero antes de explicar esta parte hay que dejar en claro que el mercado mexicano no es para cualquiera. Todo aquel que quiera llegar a cobrar las grandes cantidades en esta liga, altamente sobrevalorada, debe pagar derecho de piso. Hay que acostumbrarnos que nunca veremos jugadores de muy buena calidad en México procedentes de otros lugares del planeta, ni mucho menos de Sudamérica, que es donde por años se ha mantenido un esquema importante de topes de calidad para cada futbolista o técnico. Solo aquellos que estén alineados con las mafias, pertenezcan a su grupo o sean productos de estos entes, son los que tienen las palancas necesarias para llegar a clubes importantes o equipos que paguen bien. El tema de Carlos Hurtado es muy extenso, pero hoy nos centraremos en la relación tan estrecha que tiene con Luis Fernando Tena, quien dicho sea de paso acaba de fracasar, dígase con toda la extensión de la palabra. Acaba de fracasar con Chivas debido a sus malos resultados y a la poca actualización en lo táctico que este personaje ha tenido en su andar. Justamente cuando Luis Fernando había llegado sorpresivamente al rebaño, este aceptó tener una relación de amistad con Hurtado, a quien conoció cuando este dirigía Cruz Azul. Sobre el tema de Hurtado en la máquina hay historia, pues Billy, sí, el corrupto prófugo quien le arropó y es el principal proveedor en años por excelencia de la máquina, varios sucesos se dieron con este promotor que causaron polémica incluso cerrándole el camino a futbolistas de mucho mejor calidad para que los productos de Hurtado llegaran primero al cuadro celeste. Uno de los casos más llamativos y más evidentes fue cuando el Cata Díaz, sí, aquel defensa férreo de Cruz Azul quien estuvo muy poco tiempo con los celestes, fue una víctima más de Hurtado quien logró sacarlo del equipo desde un celular. Fue en 2004 cuando el Cata iba a ser aceptado por Cruz Azul luego del préstamo. Su valor estaba en un millón y medio de dólares y solo faltaba que Billy diera el sí, pues era evidente que el defensa argentino tenía una calidad bárbara, pero de la noche a la mañana el fichaje se cayó, o más bien, Billy reculó y no hizo efectiva la compra, pues le agradaba mejor Federico Lussenhoff, un hombre desgastado y supuestamente con mucha más experiencia que el Cata, háganme el favor. Cruz Azul en ese año terminó pagando un millón y medio de dólares por un defensa muy malo y protegido de Carlos Hurtado, con 30 años de edad, mientras que el Cata en ese entonces tenía 25. Lo más evidente fue quien no lo contemplaba en su cuadro fue Luis Fernando Tena, amigo de Hurtado quien en ese año dirigía Cruz Azul. El poder de Carlos Hurtado no solo se resume en este caso, sino en varios otros donde este capo lleva a los clubes material de muy baja calidad a costos altos con respecto a sus virtudes. Una verdadera asquerosidad, gracias a Hurtado, Luis Fernando Tena ha tenido trabajo 26 años de manera ininterrumpida. Dicen por allí que Greg Taylor es el Carlos Hurtado del momento. Este personaje es tan sombrío que lo único que le importa es colocar en los clubes a sus allegados, representantes y al producto que este vende. Hay que decirlo, Taylor no se ostenta como representante, pero es como una especie de padrino que dicta quién sí entra y quién no. Sobre este personaje hay dos historias que cuadran muy bien con los hechos. Te has preguntado, ¿cómo es que Juan Francisco Palencia ha tenido chamba sin que este logre aportar algo significativo desde el banquillo o desde un puesto administrativo? Como jugador, su trayectoria es indiscutible, pero como técnico, no más no jala. Pero esto se debe a que pertenece a la amplia baraja de técnicos que maneja Taylor por medio de sus representantes quienes están registrados ante la federación. En el caso Palencia, este se acercó a Taylor quien supuestamente le comentó que en el fútbol mexicano si quieres tener presencia y sobre todo trabajo como técnico hay que estar registrados en la baraja. Solo así se puede librar al cadenero del bar. Algo que es muy real, pues Palencia, con resultados paupérrimos en varios clubes, no le ha faltado la chamba desde el 2015, año en que se inició como técnico. Se dice en la cúpula de los operadores que la puerta está cerrada para muchos técnicos que están en la Liga de Desarrollo. En segunda y en tercera ni se diga. Nadie puede llegar a primera a menos de que seas un exfutbolista, un técnico de renombre, con cierta trayectoria y sepas doblar las manos si quieres comer siendo técnico en primera. Te debes alinear en pocas palabras. Valencia lo hizo y hoy es técnico de Mazatlán. Otra de las historias de este personaje es la relación que tiene con Memo Vázquez y es que desde que se destapó el cómo Taylor teje los hilos dentro de la Liga MX es un modus operandi muy clásico en este gremio. Amir Ibrahim, un célebre periodista de Quintana Roo, evidenció los negocios sucios sobre la triangulación de contratos de jugadores y técnicos. O sea, Taylor pone un entrenador en un club y este tiene la encomienda de pedir jugadores de la baraja de Taylor no importa si el jugador está lesionado, no juega, es malo, los fichajes se tienen que hacer exclusivamente de esta lista elevando los precios, algo así como el caso Matosas. A inicios del 2020 se le señaló a Memo de tratar de fichar jugadores para el Atlético San Luis ligados a la baraja de los hermanos Jiménez, Manuel Velarde, Jorge Espinosa y Enrique Nieto quienes son los trabajadores de este personaje. Un ejemplo claro de cómo trabajan estos mequetrefes es el siguiente, los equipos a los que más nutren de jugadores y técnicos son Santos, Toluca, por algo andan mal, Rayados, Cruz Azul y Querétaro, equipo del que Taylor es casi dueño. Un caso ejemplificado con el Querétaro fue el de Patricio Rubio, quien llegó a Gallos en 2015 por la cifra de 5.5 millones de dólares, cantidad que dictó Manuel Velarde, pero que su valor real en el mercado era de un millón de dólares. Rubio fue un auténtico petardazo haciendo nada en el tordeo. A su vez, Orbelín Pineda fue vendido en 4.8 millones de dólares a Chivas, siendo pieza fundamental en el rebaño. La lista de petardos que maneja Taylor y sus secuaces más conocidos y otros que la mueven son Brian Ravello, Gato Silva, Jonathan Cristaldo, que por cierto recuerdo cuando este jugador ya era ídolo para muchos en Cruz Azul, Ariel Nahuelpán, Matías Britos, Brian Lozano, Jofre Guerrón, Enzo Rocco, Giovanni Arrachea, Gerardo Alcoba, Francisco Palencia, Memo Vásquez, Chepo de la Torre, Conejo Brizuela, Charly Rodríguez y Pedro Arce. Si hablamos de directores técnicos, en conclusión, podemos decir que si tú eres estratega y quieres entrar a dirigir o por lo menos formar parte de un cuerpo técnico, lo que necesitas es venderle tu alma al diablo. No hay otro camino. Quienes hoy dirigen en México solo son una cúpula de personajes que están alineados al poder del dinero. Los representantes en la Liga MX por años han existido como esas garrapatas chupasangre que se han establecido para ordeñar y cerrar el círculo a talentos futbolísticos o del banquillo. En la Liga MX no puedes crecer si no te alineas al negocio donde puedes sacar una gran tajada. Con un modus operandi muy sencillo al amparo de los directivos y de la misma federación, haz ruido con los fichajes, véndele a la gente la oportunidad de ver a un jugador que medio la mueve, tú, televisión, haz pasar por crack a mi jugador y engaña que será un referente del equipo, tú, equipo, dale a algunos minutos y desembolsa una buena cantidad de dinero porque este show cuesta y no se paga solo. La existencia de promotores e intermediarios en el fútbol es un tema complejo que existe y que está más vivo que nunca, que daña irreversiblemente el crecimiento futbolístico y táctico en México, con técnicos pasados de moda, desgastados, con freno de mano y obsoletos que están allí, en la cima, solo porque se vendieron al promotor que les daría de comer por un largo lapso de tiempo y que los colocaría en los clubes más mediáticos de México. Al final, todo lo que patee un balón o dirija un equipo mediático será consumido y alabado por las masas, una fórmula que se replica cada semestre que pocas veces falla. Es por eso que yo te pregunto, ¿existe la mafia de los técnicos en México o es puro invento para desprestigiar a la honorable Liga MX? ¿Qué experiencia tienes con esto? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.